Excelencias, es un honor dar este mensaje en representación de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y como Organismo Observador de Naciones Unidas. Nos comprometemos con los planteamientos del Pacto del Futuro y del Pacto Global Digital que fueron adoptados esta mañana, específicamente en lo que a los ajustes de la arquitectura financiera internacional se refieren. La esperanza de las nuevas generaciones y el bienestar de la población y del planeta nos demandan actuar rápido y con decisión, haciendo eco de la invitación a esta cumbre convocada por el Secretario Guterres para trascender el qué hacer y concentrarnos en el cómo, consideramos crucial que los bancos de desarrollo multilateral y regionales de desarrollo se fortalezcan a todo nivel y sobre todo patrimonialmente para estar a la altura de los desafíos actuales. Para esto, la arquitectura financiera internacional debe dar espacio a todos los actores para ser eficientes en el despliegue de recursos más grandes que haya visto la humanidad para poder alcanzar los niveles de desarrollo sostenible. El sur global requiere respuestas diferenciadas, soluciones innovadoras, flexibles, con adecuada financiación para acompañar la triple transición verde digital energética con un marcado énfasis en el desarrollo humano. El tamaño y características de los desafíos actuales no eran previsibles cuando esta Asamblea, hace cerca de 10 años, estableció los objetivos de desarrollo sostenible. Me refiero a los altos niveles de endeudamiento, entre otros, por el cambio climático y por la pandemia. Y, por supuesto, desde la Banca de Desarrollo consideramos que si los bancos contaran con mayor capital, tendríamos el potencial, primero, de multiplicar y movilizar recursos para los roles anticíclicos. Segundo, poder ser un canal confiable de financiamiento y habilitador del mercado para soluciones, especialmente en la transferencia de riesgo. Y tercero, para poder generar programas eficientes donde los recursos más se necesiten. Seguiremos en nuestro rol también de asistir a los países, optimizando sus estructuras tributarias, herramientas para gestión de deuda y mejoras del gasto y, particularmente, de la inversión. Desde CAF, como un actor y como vocero global de América Latina y el Caribe, estamos preparados para formar parte de la agenda renovada que se plantea en esta cumbre y contribuir así con el futuro de las nuevas generaciones. Muchas gracias.